Hola, ¿estás ya? Espera un segundo. Me dice, hasta aquí he llegado. Ya cuando vuelva, a ver si le hago un mantenimiento. ¿Cómo está la cámara? ¿Cómo está? ¿Rojo? ¿Botón rojo? Sí, está grabando. Sí, está grabando. En el segundo, tío. ¡Vamos! ¡Abra! ¡A la viña! Hola, cuidado, cuidado. ¡Cuidado ahí! ¡Guau, chaval! Te lo he dicho, tío. Sí, pero... Porque estaba delante, ¿qué va a hacer? Ya, ya, ya. Hay un doble aquí, ¿eh? ¡Doble! ¡Porcao! ¡Porcao! ¡Despacio! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Guau! ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡